Hola, 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 hola Investigando los temas de la música y tal Me he descargado una aplicación que se llama D.P.M. D.P.M. yo creo que no es family friendly Porque yo creo que D.P.M. significa de puta madre Oh no Pero bueno, vamos a ver, es una aplicación De música Es una aplicación que es una tabletita Que hace soniditos Es que vamos, o sea Ha visto que guay, y nada, está practicando Y digo, lo voy a subir que está un montón de chulo Mira lo que ha salido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.